En inglés, porque... Vamos, vamos, Álvaro, no te dejes. Esperanza Aguirre, todo el mundo sabe que es Dane Commander, como Mick Jagger y tal, y bueno, pues usted habla muy bien inglés. Bastantes grados por encima de Beckham, ¿eh? Toma ya. Vale, yo estoy bastantes grados por detrás de Ana Botella. Yo era el que copiaba en el examen detrás de Ana Botella. Bueno, hemos traído... No sé por qué me recordáis a los pecos, fíjate que... Voy a ponerme esto aquí. A ver, ¿dónde está la letra puesta? Hemos traducido... Ah, venga, vale. Usted enfadada debe ser maravillosa. En un despacho donde no se pueda salir. Y usted enfadada, ahora, mire, ya nos lo han puesto. Y le voy a decir otra cosa, no entiendo nada de lo que pone. Bueno, pero lo dirás muy bien. Lo diré como pueda. Ayúdeme y vamos a hacer el mantón de Manila en inglés. Para todos vosotros. Where are you going with Manila? Where are you going with a fancy dress? To show up at the opener dance. After that I am going to bed. Do you ever remember, I begged you, if you wanted to go to the dance? I will not spend a minute with you. I have suffered enough for your love. Who's that handsome boy that you begged you? Aren't you going to work with him? He's a man that treats me very kindly. He's not brazen and has self-respect. I don't want you to go on with that boy. And to sit with him and the den. I will go with him to the open. Air dance and bullfight in Carabanchel. Some women. What's up at the곳? I or am OK. Or you did not work with me in the first one. Take me down and proud. Tell me about it. renovate and celebrate. The dawn of the night betweenstoffars. Of course it is, I think, man. To be right, go ahead, go ahead. different places, You want to sit with Eğer.